A mayor desempleo hay mayor criminalidad. Bajo esta ecuación el gobierno costarricense ha creado planes para combatir las diferentes aristas que conllevan a altos índices de criminalidad. Una es el desempleo y el salario mínimo no igualitario. Hemos hecho varias estrategias, una que se llama mi primer empleo y otra que se llama empleate. Ahí tenemos empleate inclusivo para las personas con discapacidad. Le subsidiamos un año a la empresa el empleo de esta persona. ¿Cómo lo subsidiamos? Cuando entramos al gobierno tomamos los superávitos de las instituciones y lo pusimos en una bolsa única. En este plan también está contemplado el combate a la pobreza a través de la unificación de instituciones gubernamentales y evitar más endeudamiento. En un año hemos logrado tener 24.700 familias que suman más de 120.000 personas que están ahora con otras condiciones que hace un año y al finalizar la administración serán 54.600 de ellas. La educación es otro de los temas a que le apuesta el país vecino. Según la vicepresidenta Chacón, de esta forma desarrollará el talento humano y se obtendrán mayores aportes a la sociedad. Nosotros lo que hicimos fue poner los recursos en la educación y es por eso que vamos a llegar a un 8% de inversión del PIB en educación. Eso es lo que destinamos nosotros, pero no se trata solo de dar la plata, se trata de ver la calidad, la calidad del docente, la infraestructura y en eso tenemos grandes desafíos. El Salvador también dio a conocer los planes que se han implementado en los últimos meses para combatir el flagelo de la delincuencia. El 70 y pico por ciento de las acciones y del presupuesto, de los costos de ese plan es para prevención de la violencia. Con la exposición del plan Puente de Desarrollo en Costa Rica, se pretende conocer el mecanismo implementado en otros países en el combate de la delincuencia. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Marcela Rivera. ...que el Ministerio de Salud... ...que el Ministerio de Salud...